Con 11 años pues empecé a escribir mi primera novela, pues estaba en sexto de EGB, lo que ahora es sexto de primaria, que levanta todavía más pasiones que Crónicas de la Torre. Debo decir, esto lo he contado muchas veces, pero bueno, es muy bonito el ambiente que se vivió allí, de la ilusión que tenían porque íbamos a sortear.